¡Hey! ¿Qué bienvenidos a un directo más? Y bueno, el día de hoy estamos con Black Clover Como todos los días últimamente Y bueno, sí Todavía no he acabado esto, a ver Entré en chinga a hacer el evento Bueno, más bien el boss este de oro Y ahí lo dejé Y dije, no manches, si no, ¿a qué hora voy a empezar el directo? Luego empiezo a 8 o 15, por ahí ¡Concha tu madre! Sí, obvio Trato de acordarme de la mayoría de De personas que vienen Pero obviamente algunas veces sí Se me va a olvidar Pero sí, sí me acuerdo A ver, vamos a poner esto en el celular Sí, se me escucha bien ¿Otra vez arroz? ¿Cómo así? Uy, se ha ganado esta chingona Ah, muchas gracias De hecho, tengo que reconstruir este O sea, reconstruirlo digo así, ¿no? Pero lo tengo que recrear porque El editable que yo tenía de este modelo Valle ochetos Bueno, eso ya lleva un chingo de días Pero ustedes no lo sabían, ¿no? Es básicamente Sí, lo tengo que recrear Tengo una versión vieja guardada Y no guardé esta Y cuando hice formateo Se fue al cheto La última vez que estuve por acá Juegase a un juego de terror En... ¡Hala! ¡Tanto! No me acuerdo que tuvieras tanto tiempo Sin venir, ¿eh? Sí, sí, me acuerdo El de Texas Ah, pero eso tiene un montón Creo que fue de los primeros juegos de terror Que traje al canal Bueno Ajá, al canal de Twitch Iba a decir al canal Pero, pues Sí, sí, tal cual De hecho, en YouTube Creo que no he hecho directos de De juegos de terror Sí, de hecho, creo que llevo como Tres meses ya Haciendo directos Así que yo creo que Más o menos unos dos meses y medio Por ahí Que subí El de Texas Lo dejé de subir Por la gente que se iba Realmente Porque estaba chido el juego Tenía un conocido Que cuando le pasaba Muchas veces lo mismo Decía otra vez a Rospa Referirse otra vez ¡Ah! Vale Curioso, ¿eh? Por cierto Ayer me ganaron las ganas Y tiré un por 10 Y no me fue tan mal Porque me tocó Un SSR Pero, pues No era la carta Que yo quería ¿Qué hay aquí? Ah, vale Para que envíe Regalos ¿Qué horas tienes ahorita? Yo antes la neta Empezaba los directos A las 7 Pero sentía como que Que las personas Llegaban más a las 8 9 Por ahí Y lo hice más tarde ahora Aparte que, pues Se me hace También más cómodo A esta hora Recuerdo que antes Lo hacía a las 4 De la mañana Me pasaba de lanza Bueno, al menos En otros lugares Ya era De día Son las 3 De la mañana No manches Esa brutal Por cierto No he querido Aceptar a nadie De acá Porque yo no sé Si Si alguno De aquí Es de De los que se pasan Al canal Por eso quería De hecho Hola Oye Hay muchos El de Ben Hola Hola ¿Pero van? Hola ¿Poco yo? Pero si Por eso no he aceptado A nadie De aquí No sé Hasta que aparezca O me diga Alguien Su nombre De los que están En esta lista Voy a aceptar Si No De hecho Ya no Ya no planeo Hacerlo A las 4 De la mañana Estaba demente Estaba más dormida Que despierta Esa hora Ya es cuando Ya casi Se me empieza A apagar Todo el cerebro De hecho No sería mala Idea O no Solamente Simplemente Que me digan Por aquí A ver Sus nombres Y ya Acepto La solicitud Siento Que tengo Algo pendiente Que hacer Aquí Aparte De los ingresos ¿Y tú Que haces Sentado Aquí Niño? Bueno Me imagino Que como Este güey Está sentado Por acá No ha ido Al baño Todavía Me levantaría A las 6 Normalmente Ustedes ¿A qué hora Se van a dormir? Por cierto Ayer en la madrugada Estuve gastando Estamina Y no manches Nunca se me acababa Más me Me cansé yo De farmear Manualmente Que Que la estamina Al final Terminé subiendo A Mars Compré Más cositas De estas Amarillas Y pues Lo subí El único Que me falta Por subir A UR Es a este Tempranito Pero sí De hecho Creo que ya Lo puedo subir A 80 ¿No? 74 Vale Es que Me di cuenta Que se hace Un chingo De paro También farme Mucho ¿Qué? Equipamientos No me salieron La gran cosa Eso sí Muy pocos SSR Yo creo que De hecho Casi nada Me salió Puro SR Nada más ¿Qué? También farmeé Un poco De De piedras De estas No, esto Aquí no es Es acá ¿Era esto? Era Del encantamiento De equipos Pero farmeé Bastantito También de eso Yo en un rato Porque mañana Tengo que ir A la capital Que son No hay cuatro ¡Ah! La bestia Cuatro horas Hombre Hombre Pues si toca De cierta forma Madrugar Vamos a ver Si ya podemos Derrotar Al varón Este O como se llame Ah Varón enfurecido Sí De hecho Me di cuenta Porque para el nivel 80 Piden ya demasiado Y más que tengo que subir Todavía un montón Yo la neta Si no duermo Bien Al menos Seis horas Y me empiezo A sentir De mal humor Hola Lilis Bien Bien Aquí recién Comenzando Con la viciada Del Black Clover La neta Luego me dan ganas De entrar mucho Antes a farmear Porque usa Al menos Yo siento que la estamina Es infinita Casi Porque no se me acaba Al menos Por el momento Bienvenida Bienvenida Eso sí Va a ir un poco Petado todo Porque no alcancé A Reiniciar la computadora Estaba descargando Un juego Que quería traer hoy Pero pues No se terminó De descargar Así que Vale Cheto Eso sí Al inicio De todo juego Tu estamina Es casi infinita Ah Ya se duplico El cochino Pero bueno Por el momento Llevo disfrutando Bastante el farmeo Hasta cansarme De hecho Le paré al farmeo Porque tenía que ir Al Arnais Dije No, no Tengo que ir Al Arnais Que por cierto Ese evento Del Arnais No le entiendo Ni una J O sea Te ponen mucho Tutorial Y no entiendo Nada Luego me voy a Tener que buscar Una guía Así sale Un japonés Yo creo que Lo entiendo más Guaso Yo pensé Que decía Guachi Chale Pero no se te perdió El video ¿No? No ¿Cómo? Oye ¿Se me la guió? Ah no Como que de repente Siento que No me muevo mucho ¿No? A ver Ahora sí Espero que no Si no espero Que me lo vuelvan A pasar XDX Ah creo que ahí Tengo la historia Amy nunca viste El meme ese De Croissants Y el otro Dice Cuazo No La neta no ¿Hola Círmelo? ¿Y eso? ¿Por la hora También? Tampoco Voy a hacerle Nada a la mujer Tendré que usar No Por mi punto Que sea Mi magia De espejos No la afecta Este güey Tiene un chingo De potencial Ah por mucho trabajo Ok Pero juego el juego Y estoy feliz De estar en un En vivo En español Oh Qué honor Eh A ver Ay Los anuncios Atacando Para todo Dice Cuazo No No Qué bonito Se ve Y sale Como Corriendo No manches Se pasó Está bueno El video Eh Lo pondría Para que Lo vieran También ustedes Pero la neta Tengo miedo Que la computadora Haga Plum Y apague Muchas gracias Consideraré Quedármelo Porque la neta Lo iba a cambiar Pero Como ya lleva Más de Tres Chulianas Pues ya Digamos que pronuncia Mark Royce Si soy Yo la neta No me acuerdo Que tuviera Eso Así O sea Que se le viera El chorcito Esa tira No me acuerdo En los personajes Que van ahí Se ven chidos Eh Me llamaron Atención Eso sí Se llena Un farmeo Intenso Más que nada Por lo El boss Que se viene Que dicen Que creo Que está potente ¿Viste que salió Kid of Metal? Kid of Metal No ¿Es anime O qué es? No había leído lo del trabajo La neta que sí No hombre Es un Es muy pesado Eso del trabajo Ojalá No hay Lo tendría Que experimentar Eso Anda Un loco Por ahí Que se cree Rápido Furiosa Azur Ah No 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 lo he visto De hecho Verdad que Ya acabó La colaboración Chale No me saqué El ¿Cómo se llama esto? El trofeo Uy Lo hagas Eh Salió una mano Ahí ¿Qué onda? Oh Ahora voy a poder Batallar con ella Ok Por si Ya saben Que Si quieren Colocar Rolitas Comando SR Espacio Link De De la música Que quieren Que escuchemos Y pues Chill Toda música Está permitida Menos Las gruperas Eso Eso del ojo Yo la neta Nunca me lo imaginé Eso Eso se refería a lo del video que pasó Nahida pronunciando Croisan Pero creo que lo pronunciaba mal No la perdonaré Por convertir a Varo en un monstruo Pero A quienes menos puedo perdonar es a mí ¿Era su hermano? Eso sí no me acordaba ¿No se parecían? Ah, a lo mejor Mi hermano se refiere a mí, ¿verdad? Aquí empieza lo chido Todos empiezan a caer como Salchichas Entrinchados A mí me gustaba como líder Porque defendía mucho a sus Integrantes Desataba toda su ira Aguanta, vieja ¿Qué onda con eso? Ah, vale Se refiere a la madre Ay, no Yo la neta pensé que se petateaba Ay, está bien Un chido Cómo se ven sus ojos De hecho yo quería hacer algo similar con el modelo Pero Era un poquito complicado Quedaba un poco más raro Quería hacer la albina con Con pestañas así Blanquitas Las cejas sí se veían muy mal blancas Parecía que no tenía cejas Casi ni se le veía Todo esquiciado España, España Fíjate que no No he conocido mucha gente española Ah, no Miento Sí, sí he conocido gente española Es chido, eh Hablas rápido por mí Es que soy mexicana Hablamos rápido Bueno, no todos Creo que algunos Hablan más lento Hola, Iván Yo tengo gente de España Que conozco Le tiene a caca en Francia No manches Un tipo musculoso Delgaducho Dice Oh, mira Me lo dan de prueba Ya había olvidado Cuando me daban Un personaje Estos de prueba Por historia Pues le toca A Mars Entrar Mi mozo todavía No la quiero meter Porque pobrecita No quiero que se lleve Los pesetas Por cierto No se escucha alto Mi voz Que le aumente de nuevo Porque como ya no Tengo el ventilador Dije A lo mejor Ahorita se me va a escuchar Bajito Uy, ahorita toca Este, arenas Se viene lo chido Y tenso El reinicio es en 28 minutos Bien Ah, vale, vale Sí, porque luego Se me escucha muy alto Y pues No quiero dejar los sordos Ya que luego Cuando me emociono Pues Grito de la emoción ¿No? Yo la escucho bien Pero siempre tengo El volumen al 30 Así que no sé Cómo se esuche Al 100xd No manches Ay, pensé que Esa habilidad Era a todos Bueno, ya que Eh, sí, es cierto Me sacaron a Lotus Del equipo Ni me había dado cuenta Sí, sí De hecho Yo llevo a Lotus Ya decía yo ¿Quién me faltó ahí? Bueno, ese se va a morir Porque es el tanque Y pues Se lleva todo el agro Ahí están Los dos nudes portales Con Lich Y Ria Y Fana De hecho La pregunta del millón Me lo pestan Pero si yo no quiero Llevármelo ¿Lo puedo dejar? O sea, porque tengo Otro Yami Debería de contar Aunque bueno Igual se muere Creo Ah, sí Creo No, el te tuneleo No sé La verdad Porque tengo Planes de otro jueguito Es parecido Al Al de zombies Esto es de ¿Cómo se llama? Esto Ay, no tengo abierto El steam El que jugábamos ¿Pero cuál era? Ah, el Leford Es tipo así El juego Pero No es Leford Es el que iba a traer hoy Pero pues No se alcanzó A descargar Le quedaron Diez minutos Todavía de descarga Y dije No, pues ya Tengo que empezar Ah, muchas gracias No A ver Déjame buscarlo Buscarlo Ah World World Z Si Es que de hecho Pues ese es su Disque sucesor El Bug for Blood Ese Ese lo tengo Pero viste Que tiene dos versiones Creo Neta Eh Creo que Vige Tiene un chingo De DLCs No lo tiene Sí De hecho Creo que se puede jugar Con cuatro personas Creo que lo regaló Epic Pero no sé si Y pues Sea cross O sea que En Steam Puedan jugar Los de Epic Me pasó en un juego Creo que en el Human De que Era también así De multijugador Pero luego no se podía Microsoft con Steam O algo así Algo loco Pasaba ahí Neta Chale Eso sí me entristece Porque se ve muy chido El juego Y siempre he querido Jugarlo Y pues ahora Que hay campañita Pues aprovechamos Ah Muchas gracias Iris Como el Kailing Floor 2 Ay Sí Ese nombre Cuando lo probé Estuvo chido De hecho Va a salir Aquí en Floor 3 ¿No? O algo así Son juegos Chidos Pero pues Quedan en el olvido Satch Vamos a cambiar A Vale Está acá Con razón No lo veía Es un bug Eso Ah no Es un Mapache ¿No? Mapache Con amor Ay Eso se ve Qué bonito Eso se ve bien bonito Vale Es que no lo activé Bueno Ya me la guardo Yo creo que cuando lo probé De hecho No encontré a nadie Y jugué sola Aunque tengo Creo que tengo Creo que jugué En la prueba Y creo que jugué Con Brabant ¿No? No me acuerdo O jugué Kailing Floor 1 Eso sí No me acuerdo Ah Ya se multiplicó El cochino Parece un Donguito Pero no Eh Por cierto El Lonkai Se lució Te dio Un por Diez Por haber ganado Se nota que Ese juego Si está derecho Con amor Vamos a dejarle El ataque Es inmune El cochino Ni me voy a dar cuenta A ver ¿Eres inmune A esto? Bueno Uy Me dio un turno adicional Bien Ah Pensé que me iban a dar otro Con eso Que luego me dan Cinco seguidos A la bestia Eso se lo deleiteó Pobrecito ¿Cómo? Uy Están cayendo Como moscas Ah Vale Ya entendí Ah No te preocupes Igual se entiende Lo que me gustaba Del asta Que nunca se ofendía Yo no sé Cómo le hacía O sea El Yamil Lo trataba Pero mal Pero aún así Se tragaba todo Hasta O sea Le valía cheto No te preocupes 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 Dejo un poco porque la neta Esta escena está hermosa Me encanta Es una de las más emocionantes Al menos Aparte de la película Cuando empiezan a pelear El key Ah, sí es cierto Que le enseñó eso Prepárate cejas redondas What the fuck No le decía eso Yo no sé Pero yo voy a tirar por este bicho Lo tengo que tener Se ve intimidante Me falta Poder Yo creo que sí puedo Si lo hago bien Si no, pues ya Voy a agarrar uno de De apoyo La neta La forma de pensar de Lich También me gustaba muchísimo Se mide el valor de la gente Por su poder mágico Pero se discrimina Gente poderosa Solo por su nacimiento Sí, pero pues está en progreso Se lastima a alguno Solo por ser de otros lugares Nosotros nacimos De estas distorsiones Para corregirlas ¿Hola, Pepe? Sí, porque luego Te trollean Vi muchos videos Donde trolleaban A gente Que pues no sabía Esos insultos De hecho De hecho A mí también Me llegaron A trollear Lo bueno que A las personas Que se los dije Pues no sabían Tampoco el significado ¿No? Así que No hubo problema Sin imagínate Qué vergüenza Me hubiese pasado Como con el inglés Al revés Hola, bestia Oye, cálmate Anda, pero Enfadadísimo Vamos a dejarle El ataque Ah, bueno Me le bajó La velocidad Era Creo que entonces La charlón La que bajaba Ataque A ver Déjame ver Silencio total Es el Gmodo Ya no alcanzó A pegarle más Entonces se muere Creo Quiero subir De rango Como que quiero Tener más Este espacio De amigos Por cierto Para alguno Que quiera De aquí Clan Háganmelo saber Y pues Acepto la solicitud Bueno Orden Eh Mocoso Sente Se ve raro De lado Wizzabull Sonaba bastante A Iori Neto Ya quiero cambiar A Yami Por Mars Para que no esté Muriendo este Y así pueda Meter su dibujo Ya si muere Mars Pues ni modo Pero Al menos El dibujo Que se me quede Aquí Ah mira Pues ahorita Le está haciendo Focus al otro Se quedó atorado Esa Rolita No se reproduce No No sé por qué Surge eso A verlo Adelanto Lo pauso No Este de Monster Gears No No pasó La neta La neta que sí Se frecía mucho No sé por qué No le moví nada Sí Igual todo Me dan Me dan ganas De tiliar Esto de Limit Musi Categoría Pero Mejor no No voy a hacer Que ahora sí No reproduzca Nada Simune la desventaja Me pregunto Si luego Cuando lo saquen Jugable Si es que lo sacan Va a ser inmune Lo dudo mucho Obviamente Si no Estaría Chetadísimo Ah bueno De hecho Ahí le cayó Un Debuffo Tengo miedo Ah de hecho Es healer A ver Ah es soporte Ok Siempre me confundo Con estas cosas Es que se parecen Bastante A ver Hasta pequeño Por favor Hazlo Tuyo Uy Ya le queda Poquito Es que Es inmune No le puedo Ni parar Ni nada Menos mal El hasta Me aguanta Como un campeón Neta que la mejor opción Es el hasta ese Me has salvado De unas Que no veas Hasta en el PvP Es el Prota El poder del guión Está de su lado XD Bueno También Pero no Hay uno Cae como Bueno Fíjate que no Lo probé Mucho No puedo decir Mucho de él Tampoco Entonces A ver si Juno También cae Pero rápido Pero no No sé La verdad Lo iba a adelantar Pero quiero ver Todo Detenidamente Creo que ya casi Acabo Este Capítulo A ver La rona Pues de plano Esa canción No No pasan Las canciones Me llévala Ah Vale Se me No Pero no creo Que sea por eso A ver De que pasas Con el link Comenzado O no A ver Vamos a ver Ah no 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 está Comenzado A ver Vamos a ponerlo Acá Video Ya le añadí Ahí A ver Ahorita Que acabe La canción Esta Y a ver Si toca La tuya Y así Ya Checamos Qué onda Cierto Cierto Hombre Me causó Una herida Incurable En el brazo Derecho Todavía me queda Mi mayor enemigo El rey Mago Julius Novakron Este es mi mayor Hechizo Actualmente Es tan veloz Que no pueden esquivarlo Es inútil Que intentes Atraerlo Con tu magia No escapatoria Esta será Tu ruina Cuando lo dispares Será tu fin Capitán De los toros negros Mientras tanto Gauche Que regresaba A la aldea No sé Cómo se pronuncia Su nombre Gauche Gauche Podrás hacer algo Contra este tipo De tanto Poder mágico Tengo una idea Si no me equivoco Podremos Vencerlo Este quién es Ah Este ahorita Está hablando Feral Un ataque sorpresa Con mi magia No funcionará Lo bueno que es Es inteligente Este chico Si no Iban a bailar Chetos Bueno No tanto Pero si algo Me imagino Que ahora Lo voy a tener Que llevar De hecho Debería de activar El sonido De esto Ahorita lo voy a activar No lo puedo activar Para aquí Lastimosamente Para que suene Épico Así si Lo tumban Pues no hay problema Porque Pues lo recorto ¿Qué? Opciones Ah Pero es música De fondo No Audio para cine No pues Entonces está bien Música De fondo Sería lo que Se escucha En el juego O sea La rolita Y todo eso Amarra de oscuridad Densa A ver Si así se escucha Ah mira Ahora sí Pero muy bajito ¿Qué? ¡Ay, esos ojos! De hecho, esto se me parece bastante a lo de Orochi con Cherm y todos ellos. O sea, justo son tres. Y tres también tiene Orochi. La Fana siempre me dio miedito. Era la que más miedo me daba. Nosotros no mucho. Este en especial. Eso sí, están rotísimos. Eso sí, no se niega. ¡Ay, ahora sí tengo miedo! ¿Me van a partir o qué ya? Ahora sí voy a llevar de apoyo. Que no creo aguantar. De hecho, quiero Mars. A ver. Mira, pues ese Mars me sirve. Ah, vale. Voy a ir pasando... Son tres oleadas y en cada una va a estar uno de estos. Bueno, menos mal, esas cosas no hacen mucho daño, pero aún así los buffan. Ah, no aguanto nada. Me imagino que vamos a tenerlos que derrotar tres veces más. No creo que quede todo ahí. Ah, sí, de hecho. Ya me acordé de lo demás. No voy a hacer spoiler. Me quedo callada. Me quedo callada. Ese Mars está bien equipado. Uy, se alcanzó a recargar la ulti. Bueno, no se curó mucho, lo bueno. Uy, pues este sí bajó bastante. Ah, es que es verde. Ah, sí. Nadie se muere con esto Andan silenciosos hoy, ¿eh? Ay, sí es cierto que llevaba este Wii Bueno, llegaban todos, de hecho ¡Estormos! ¿Hola, Seamus? No, pues si esa del lanzo no la quiere reproducir Ni siquiera conmigo Sí, no, hombre, ahora sí las dejo Porque esas escenas, uff Hermosas Tal cual, supera tus límites Ojalá le metan una actualización pronto para que arreglen eso Porque estaba bien ¿ thatal vez yo no tiene que ver? ¡Eso me dice! No, bueno, la gente no le hace ¡Por favor! No, no, ni siquiera No, 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 no... Buenas noches, feliz viernes. ¿Hola, Trexito? Gracias, feliz viernes. Ay, es tan hermoso ese anime, joder. ¿Cómo lo va, tío? Me dio mucha gracia ahí. Como pelota de ping pong cayó. Miren lo tirado ahí, Sach. Ay, falta su música, sí. No, 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 no. El Grimorio mugriento. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ahora está más enfurecido, joder. Uy, el corazoncito, ¿cómo suena? A ver. De hecho, voy a necesitar un poco de escudos, pero también un poco de damage. Acá es que no me tocó otro Mars. No. No. Bueno, voy a usar entonces este de acá. Esa pelea la sufriste en la mañana, LOL. Pues vamos a ver cómo nos va. Voy a ponerle de una vez los escudos para que vaya recuperando ya eso y cuando estemos en el boss, pues pueda echar de nuevo la ulti. Bueno, si es que se le alcanza a recargar. No. ¿Esto qué hacía? Aumenta la defensa de un 140 Otorga una ventaja de defensa aumentada Nivel 2 a todos los aliados por dos turnos Ok Bueno, de hecho me conviene Alentejar a todos Este, voy a tener problemas con él Y ahora sí, se viene lo chill Bueno, al menos no es inmune Oh, no lo puedo seleccionar, bueno Ahora sí Ah, cae como mosca Bueno, eso sí, va a ser un daño brutal Pero antes de Uh, lo están potenciando De hecho ya lo potenciaron Bien, ya cayó Ya no hay tanta amenaza Uy, cierto que ese es el atacante No me había dado cuenta Necesito a este tipo en mi team Pero no me ha salido Por cierto, estuve probando a Finran Y no manches Es una bestia Hace ratito Bueno, más bien en la madrugada Estuve probando ese equipo Está buenísimo 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 Bufa de una forma potencialmente Muy positiva A mí ya está De por sí ya así solito Está chido Imagínate con el Finran Hombre Una bestia ¿Qué? Sí, tanqueó muy bien La neta Si no hubiese llevado Ese personaje Va algo cheto Es que esos escudos Que pone están muy buenos Cuando hasta se despierta Escucha lo que pasó Mientras dormía A ver Ganamos Tú no hiciste nada Sí, algo útil No manches Pero sí es el taxi Sí, algo útil Sí, algo útil Gracias. ¿A los demás ni se les vio? ¡Ah, sí es cierto! Es que estoy confundiendo con... Cuando estaban peleando con los elfos, ok. Al Klaus no le he leído las skills. No sé cómo están de chidas o malas o qué onda. Veo al restaurante de Rebeca. Vamos, es hora de que nosotros también regresemos. ¡Uy! Se ve todo rico. ¡Ah, ya se rindió! Se lo besuqueó delante de ella. Bueno, al uno se llevó un premio de consolación. Ya terminé en el 4 o no, a ver. El por ciento. ¡Ah, sí, mira! Voy en 98%. Pero sí, solamente tiré un por 10 de tickets y ya. No tiré más nada. Dije, no, 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 tengo que ahorrar. Bueno, ahorrar en teoría porque ya es lo que queda para que venga el otro banner. El rey mago convoca a todos los capitanes de la orden y ya está. ¿Cuál será el motivo? Capítulo 5. Episodio Costa Negra. Habla con Yami, a ver. Pues me tardé, pero al menos ya voy casi... ¿Qué? En el último capítulo, ¿no? Por el momento. Pues hasta donde me llegue el power. De hecho, voy a ver ahorita cuántas stamina tengo. Que necesito seguir farmeando experiencia. Lo juro, me dijo que viniera. ¡Ay, sí es cierto lo que se viene, Satch! Vamos a reclamar esto. ¡Ara, está rápido, 60 minutos! Viendo la cinemática, se pasa muy rápido el tiempo. Pero muy rápido. Por cierto, al hacer cierta cantidad de veces de la mazmorra de equipo, nos dan estas cositas. Yo no lo había visto hasta apenas ayer, que estuve farmiendo un poquito. Solamente esas 12 veces lo hice. Pero si se tienen que hacer, ¿cuántas? 50 veces. Y solamente tenemos 5 días. Estrellas acumuladas. Patrullaje. Obtenezas estrellas en las misiones de patrullaje de... ¡Ah, vale! ¡Hola, bestia! Es un montón. Evento de recompensa por rangos. Hasta que sea nivel 18, me van a dar 10 tickets. Mira, pero al menos por el nivel... Bueno, más bien, en el capítulo 4 ya me dieron una multi. Mejora con éxito un equipo. Eso me hace falta. Dejera una habilidad. Cocina 40 veces. Oye, eso desafío limitado. Ahorita voy a ir para allá. Creo que acá ya tengo todo. Creo que habían sacado un nuevo evento. O lo iban a sacar acá. Ah, mira, aquí está. Sumidísimo de la futura estrella. Únete al equipo de un amigo y consigue el paquete de novato y vuélvete, capitán. A ver. Eh, introduce tu código de invitación y únete a la orden para obtener las recompensas. A ver. No entiendo. ¿Es esto? Vale, creo que este código lo tengo que pasar. Y... Pues se tienen que unir, ¿no? Cinco personas. Y de acuerdo al nivel de cuenta... Nos deberían de dar cositas. Ah, mira. Y tenemos que, de hecho, completar las arenas. Mazmorras. Bosque... Perene. ¿Qué? También tenemos que consumir cristales negros. ¿Qué? 40 invocaciones. No te pases. 60, lol. El capitán alcanzó el nivel de cuenta 15. Ah, sí, cierto. Que soy nivel 15. El capitán completó la mazmorra 70 veces. ¡Ah, la bestia! Lo que se me viene. Son poquitas, XD. El capitán completó la arena 20 veces. El capitán realizó 150 invocaciones. ¡Ay, pabez! ¿A esto lo meten al inicio? ¿No ahorita? Estamos todos... Bueno. Yo al menos estoy pobre. Pero sí es como una orden de evento. No es orden, no orden como tal. Bueno, acá aparecen 5 puestos. Realmente no lo sé. Pero bueno, al menos ya compí el código. Y ahorita voy a ver qué onda con eso. Ah, sí, la estamina. Vamos a hacer el desafío de tiempo limitado. Ojalá y me toque SCR. Equipos. No sé si cree. A ver. ¿Será este? Vale. No he creado más. Son poquitas. Ojalá. Bueno, sí se hacen, pero... Pues va a ser un poco... Trabajoso. ¿Cuántas pedían? 60 mazmorras, ¿no? Y solamente el capitán. Lo bueno es que tengo estamina. Así que no me preocupo. Y sí, me hace falta farmar mucho. Así que... Nice. Se me antojó escuchar canciones de Michael Jackson. A ver. Bueno. Eso lo puedo poner automático. Espero y... Ah, sí. Estoy en la última... De estas. No sé cuál se escuche mejor. Cuatro minutos. Un momento que pase el anuncio. ¡Uy! ¡3 SCR! ¡Perfecto! Me agrada. Ay, es cierto. Que se entres una vez. Bueno, se entran... Voy a poner una. Una. Listo. Uy, la siguiente va a ser UR. Perfecto. Hacía falta bastante. Esta creo que me costó trabajo ayer. Pero vamos a ir para allá. Ah, mira. De hecho, aquí me dan UR. Sí va a ser difícil, entonces. Ah, me imagino que por el poder bajo. Oh, ni modo. Quítemelo. Uy, a lo que... Ya se murió, ¿verdad? Sí. Y decía lo que quedó, pero no. Olvídate. Si no hago la anterior. No hay problema. Bueno, de hecho, mejor le tiro la ulti para que se muera de una vez. A ver si se lo carga. ¡Uy! ¡No se lo cargó! Es que como que tienen mucho crítico, se me hace. Si tiran a Asta, valió cheto, ¿eh? Bueno, valió cheto. Chego, nos vimos. Son muy potentes. ¿Qué cuánto es? Casi me llevan 45.000 de power. La neta, sí me pasé. Tampoco me dejan. Ah, porque me dan UR, ok. Apenas se inicia, ya se murió. Oye, fuera de bromas. El juego que jugué ayer de... Así parecido al Minecraft. Me dejó como un poco picada en el sentido de que tengo ganas de jugarlo más. Pero la neta que se me bujeara estuvo muy feo, ¿eh? Pero deja esa sensación de querer jugar más. Opa, se demaba, ¿no? Sí, de hecho ya tengo descargado el Fortnite. Ya el lunes, a ver si... Si lo traigo. No me preocupé porque sabía que lo iba a pasar. Si lo pasé una vez, se puede pasar de nuevo. SSR. 140.000. Yo creo que así la hago. Vamos para allá. ¿Esto qué es? Abre el equipo. A ver, vamos a probar esto. Casi no como... Comidita esta de que aumenta... La vida, ¿eh? Debería ser de ataque, pero no sé si exista. Me imagino que sí. Voy a bajarle el... El daño. Ya salió el banner de Lich y Ria en Europa. Bien. De hecho me imagino que en esta madrugada va a salir acá en... S.A. Según está silenciada y aún así fue... Hacer de todo en la... Cosa esta. Sí, a las cuatro, ¿no? Que es cuando se resen. Uf, que no me lo mate, por favor. A la vez me gusta que todo lo paso así... Como dirían de panzazo. Porque le da como su tipo de emoción. Si lo pasara muy... No sé, no me gustaría. Bien. Un cuatro. Ah, bueno, pasa un seis. Bienvenido, Reiyu. Ah, ahí estuvo a uno. A ver. Ya completamos esto, ¿no? Ok. Uy, ¿esa rola? A ver. Uh. A ver, vamos a ver entonces. Ya que nadie reclamó un cupo... Voy a darle el lugar a alguno de aquí que haya... Enviado primero. Eso sí pasa, a ver. Bueno, el que sea más alto nivel. Y que obviamente no haya estado ya en un... Clan. O orden. Diecisiete. Diecinueve. Vale, vamos a ver si Jonathan sigue sin... Sin orden. ¿Cómo que ya solicité? Ah, vale. Se me hace que Jonathan ya está en una orden, ¿no? ¿No? Hola, Bruno. ¿Quién es el siguiente? Sí, porque hay once cupos, ¿no? Si no se pueden, dos X. Deberían de... De quitarlos de la lista cuando ya están en una orden. A ver este. Vale. Ok, ya se llenó. Misiones. Ya las compré de todas. Tienda. A ver. ¿Alcanzo para algo o no? Todavía nos falta un montón. ¿Qué te gusta? Un millón y medio. Para comprar las mejoras estas. Por el momento no se puede hacer nada de acá. Me imagino que muy pronto van a habilitar esto. Bienvenido, Toby. Habla con Mars, ok. Esto a veces no me sale el porcentaje que lleva. De los... De los recaudados. ¿Hola, hola? Vale, ahora sí... Las misiones diarias. Tengo que ver qué me falta. Bueno, primero... Reclamo esto. Vamos a arena. A sufrir. Tres boletos de recuerdo. Arena. Ok, pues vamos a arena. ¡Ah, mira! Nice. Puntos gratis. A ver si logro llegar al loro 1. Estoy próxima a oro 4. A ver este de acá. Si me concentré en el Yami, podríamos ganar. Eso sí, este va a estar molestando mucho. Eh, vamos por allá. Si perdemos, ni modo. A ver si me consig temperatures. No. 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 Gracias por ver el video. Uy, bueno, no quería hacer eso. Ay, pero es cierto que la Mimosa lo va a revivir. No me di cuenta cuál era, la SSR o la normal. Ay, el lagazo que dio ahí. Siempre se me olvida la healer esta. Oye, oye, ¿y cuándo me toca a mí? No, pues ya vayó. ¿Cuál era esta? La SSR. Ay, la SSR no me acuerdo cuál era. ¿Era verde o no sé? Ellos no lo hacen, la verdad. Si hubiese quedado basta, sí. Pero así no. Bueno, 23 puntos, son poquitos. ¿Cuál era? A ver. A ver, quiero ver. ¿Es la verde o cuál es esta? A ver. Ah, vale, sí era la SSR. Con razón. Ahora sí vamos de nuevo a la arena. Tengo fe que sí se puede. Solo que sí le tengo que hacer focus a ella. Hola, Agus. De hecho, sigue ya a mí. A ver, ¿qué da esto? La barrera, me imagino que viene siendo lo amarillo o es la ulti. Es lo que aún no me queda claro. Bueno, vamos a darle esto. Vale, a ver si podemos con esto bajarle bastante. Uy, quedó a nada. Lo malo que ya van a empezar a atacar ellos. Uf. Yo siento que vamos a bailar de nuevo. A ver, a ver. Ya cayó la pesada. Tengo que tirar a este, güey. Chinga. Y le pegó a la... A meta, no. Esto es muy lejano. Y eso que no acabo todos los intentos. Siempre dejo dos o tres, algo así. Si aguanta este güey, podemos hacerlo. Si se muere, ya doli mocheto. Ah, mira. Yami se lo hizo. Olvídalo. Bien, recuperé mis puntitos. Este creo que sí se puede. Tiro al Yami. Luego a Charlotte. Y a últimas dejo a Lasta. Porque se aguanta muchísimo. Bueno, es que de hecho, este me va a molestar demasiado. ¡Ala, no! Olvídalo. Es un Yami... Con cinco, olvídate. No, no, no. Ah, de hecho, él era Dante. Me suena un montón. UR. Aparte de Devil McRae, obviamente. Nivel noventa. ¡Lol! Y aquí empiezan a tocar potentes, eh. Puro LR. Uy, sí, de hecho, eh. Aquí solamente le falta uno para tener los cuatro LR. Pues creo que... Este sería el más viable. Ya, es un poco similar. ¿Quién empieza? Ah, vale. Empiezan ellos. Ok, yo también puedo reducir el damage. ¡Sí! Ah, pero me imagino que acabas los 10 intentos al día, ¿no? Turno adicional. Perfecto. Bien, uno menos. No manches. Tengo que deshacerme de este. ¿Eso va a caer? Sí, sí cayó. Ya valí. Deja de potenciarlo. Vale, cheto. Tal cual. Salgo y entro. Ay, no, ordenó. Eh, ¿dónde está? Arena. Vamos a actualizar de nuestro... Ah, no puedo. Dentro de un minuto. Chale. A ver, vamos a ver qué es Chisuke. Me suena bastante. Ah, vale. La neta, prefiero esperar. Eso no lo voy a aumentar, ¿no? Bueno, ya creo que ya puedo ir a más alto. A ver, acá. Precisión. Tiene un 20% de probabilidades de quitar el daño continuo. No. Por el momento creo que nadie me envenena tanto. Otorga inmunidad a las alteraciones de estado. Y otorga un 6 de los PV máximos como recuperación. Oh, pues esto está bien, ¿eh? Aturdirse hay bastantes. A ver el otro. De hecho, esta vendría bien para los Asta. Creo. Si hay... Creo como que funciona así, pues sí. Atacar un soporte, ataca tras otorgar una ventaja. ¿Qué dice? ¿Qué? Oh, esto le va bien a la otra. Pero bueno, ya tengo su carta. Ah, vale. La otra no se ha desbloqueado. Voy a ser la bruja. Eh, me quito esto. Sí, lo voy a quitar. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Apenas está haciendo directo. ¿Se durmió? Se me hace. ¿Qué? Andaba en la posada de seguro XD. ¿Posada? ¿Ahorita es tiempo de posada en los trabajos? Yo ahora estoy andando perdida, eh. O más bien se me olvida. ¿Cuándo son los dos? No, manches. Esa es discriminación, eh. Y creo que siempre les habían tocado, ¿no? No sé en qué se basan para no hacerlo. O hacerlo. O hacerlo. Igualmente, ni iba a ir XD. LOL. Bueno, sí, te conozco. Sé que no ibas a ir. Tan más chido el Monster Hunter. Oye, por cierto, si vi el video ese del Monster Hunter. Se ve chidillo. O sea, el nuevo. Hola, Kosut. 777, LOL. No, mejor le pego a los 4. Con básicos normales, ok. Moleda 12-3. No, pues, pego normal. Este ya se dividió. Este no. Así que seguramente sí lo iba a hacer. Ahora tengo dos metas. Una es tener una mejor PC para el MH Wilds. Y otra es lograr llegar vivo al 2025 XD. ¡No, manches! ¿Y eso? ¿Por qué lo último? Todo chill. ¿Y vamos para el 2024, o no? ¡Ah, vale! 2025 porque va a salir el juego este de Monster, ¿no? ¿Eso? ¿Sí? ¿Con eso de las enfermedades locas esas? ¿Del COVID o esas así? Que vienen de la nada. Uno ni sabe. Y toma, te adelantan. Hay muchas canciones que están en esta playlist que la neta yo ni escuchaba. O al menos no en la actualidad. Lo voy a ver si me recomienda otra playlist chida en la plataforma. Eso sí está buena, la canción. De todo tipo. No tengo una en especial. Pero como digo, la Rupera sí no escucho. Antes escuchaba tipo así como bachatas o así, pero ya en la actualidad ya no. Escucho más así de Strike y Star Set. Por mencionar alguna banda, grupo. Pero como las escucho tanto que luego me llegan a aburrir. Lo bueno que al menos los de Strike Kids sacan cada nada canciones. Así que eso sí no me aburre. Pero creo que de Star Set no han sacado nuevos, creo. No es todo muy pendiente a ellos, la verdad. No es todo muy pendiente a ellos, pero no es todo muy pendiente a ellos. No es todo muy pendiente. ¿Voy? ¿Voy? Pero no es todo muy pendiente a ellos. Y pues ahorita todas las canciones Que están sonando son random Músicos que escuchaba hace Mucho tiempo Atrás Bueno, algunas Algunas sí se colaron porque ni al caso Esa canción me acuerdo de ella No, hombre, me tenía podridísima En donde sea la escuchaba ¿Y ya se acabó? A ver Creo que ni me dieron nada bueno, ¿verdad? Supuestamente daban de recompensa a estas vainas Pero obviamente no asegurado Pero no, hombre Pura medalla Ay, me pedían 100 mil Vale Ah, me faltan tres más Lo voy a hacer Mira, de hecho pongo esto Y vamos allá Ok, ese de acá Ese se va a dividir Así que También Ay, pero no esperan Ni un momento Se dividen Peor que gusanos Bueno, multiplica No divide Uy, el llame Se está yendo al pozo Estos se van a dividir A dividir Joder Que multiplicar Ah, mira, pues me combino Uy, encima recargué la ulti Bien Eso me encanta Ah, pero no se la cargó de una Ey, me da otro turno Órale Toma Bien Mira, al fin Se reproduce esa canción Creo, ¿no? Ah, sí Como que ya no se ofrece Mucho Usar 50 cristales negros No Bien Doraditos Un 1 Bien Ay Bueno Un 3 Ay, un 1 Oye, ¿estoy en la racha de unos o qué onda? Solo antes pedí a uno Esa canción la bailaba mucho en Lo B, Ritmo Creo que se llamaba el juego Estaba muy buena Cáestima que lo cerraron Luego abrieron de nuevo el juego Pero nada No fue lo mismo A ver 200 Oye, ya no llego Habla con más Completa esto Hazañas Ok A ver, ¿esto cómo voy? Bosque A mí me faltan 5 ¿Dónde está esto? Ah, vale De este lado Ah, chinga Pero si yo ayer estuve farmeando la experiencia ¿Cuál me pide? Yo nada más escuché esa canción Porque es el imobut de baile Ah, sí es cierto Completaba 5 veces Ah, chinga ¿Verdad que ayer estuve farmeando esto? ¿Cómo es que me dicen que no? Curioso De hecho Podría irme en un nivel más bajo Y terminarlo de una Uy, me pasé ¿Hasta dónde me fui? Hasta el 171 LOL No, pues lo hago manual Solamente voy a llevar un apoyo Un mar A ver 81 Ah, pues ese LOL Este puso a Ah, bueno Es que Iba a decir Es nivel chiquito Pero no Nivel 1 El pobre bichito 81 81 85 Pues este Tú vas acá Y tú de este lado A ver si es suficiente Vale Vale, tiene mucha vida De hecho hay evento Ahorita en el Smile Creo que te van a dar Un marco No sé qué cosa Si juegas una partida Del día Ay, se curó el cochino Se me hace que mejor Me hago de los De al costado Tiene mucha vida Pero no creo que tenga Mucho daño Aunque bueno Puede que sí No le puedo atacar No le puedo atacar Sí 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 Sí, a lo mejor Si sea Van a añadir Seguramente A otra La neta No sé si vine aquí La entera vez No, coreo No Si no hubiese No, se me hace Que no pude ayer Sí 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 No, no, no Me pasé El lanza Me ganan por demasiado Y me voy para allá Los wens Ahora sí Ahora sí Por tres Oye, es verdad Que ganó Iron Maus O algo así En alguna categoría De esas Vi un video Relacionado a ella Pero Ni idea A lo mejor No sé Era una bromita O algo Si te pase El video Gano el premio Del año A la mejor Creadora de contenido Oh Eso es todo Es que tiene Mucha garisma La verdad Ah Pinche cochino Locurón Te vas a ver Ay Cuando se muere Les da Ataque Creo Me recuerda mucho A un personaje De Fate Que cuando se Hola bestia Que cuando se Moría Potenciaba A los otros De hecho Lo agarraban Solamente para eso Para Para que lo mataran Si llevaban A su Bicho ese Y aparte Llevaban otro Soporte De la misma Clase del bicho Y así Al momento De matar A los dos Bichos Suicidas Pues Les aumentaban Un chingo De estadísticas No me acuerdo Si era estadística O era Noble Fantasy O Fantas Como se llame Esa cosa Fantomas Sí NP Pobre Fade Lo tengo ahí Y no lo puedo Jugar De hecho Se venía A un evento Que creo Que iban a regalar Un 4 estrellas De nuevo En la anterior Me lo perdí Dije Luego lo hago Y no lo hice Al final Aquí va a estar Muy difícil Porque ya cayó Hasta No sé Ayer Cómo lo pasé Supongo Que no estaba Hablando mucho Y estaba Planeando estrategia Hola Me valió este Mejor vamos atrás Ya son más tanques Los bichos Sí Ayer yo no lo sentía Tanto así Lo pasé Semi fácil Pero ahorita Sí estoy sintiendo Dificultad Y tengo mejor A mis bichos No sé Ahorita estoy yendo en la misma mazmorra, ¿no? O me bajé de puesto O sé Por cierto, más o menos ya entendí Cómo equipar rápido a mis personajes No entendí eso ayer Y por eso mejor preferí omitirlo Pero sí, yo siento que deberían de mejorar eso Del rate de los equipamientos Es muy, pero muy bajo Uy, esa rolita, ¿qué onda? Sí, yo la neta lo siento muy bajitos Uy, al fin ¿En dónde estos? Aunque bueno, no me dieron el de multicolor ¡Hasta oí! Quiero mejorar aún más a Asta La neta sí me dan ganas de tirar todo lo que tengo Para ver si me sale otro Asta Pero es que a la vez digo No, 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 no va a salir nada bueno Así que mejor no tiro Y más que me salió el SSR Ese que les digo Bueno, que les dije al inicio Dudo mucho que ahorita en 2x10 Salga otro SSR Aunque bueno, uno nunca sabe Son muy buenas esas rolas Bueno, ella no Iba bien Me acuerdo que yo cuando jugaba a Osu Me gustaba mucho una canción Creo que se llamaba Nico Nico Douga Pero era de De Ronald McDonald Y cuando siempre que la ponía decían Ay no, ya va a poner esa cosa Es que sonaba bien cringue Pero a mí me gustaba Sí, de hecho Se me hace que el Lich Porque no tengo Creo que el Lich es verde ¿No? Necesito verdes No tengo verdes Tengo puro rojo y azul De hecho ahí creo que me puso Yuriko una guía Me imagino que de hecho No va a estar ahorita Porque está haciendo Más guías Uy, tengo un montón Pero lastimosamente Por mi falta de power No me deja Hacer los 28 de estos Ah, pero es cierto Sosante ha venido a hacer 5 veces Y ya me piqué aquí Bien Eh, lo bueno que te lo van contando Nice Ay, este no Satch Jugar en la arena 3 veces Y me da 100 de estamina Este lo Ah, este es el que participé anteriormente ¿No? A ver este Ah, eran de los LR Ok Puro LR A ver este Este regala puntos Ese no Pues creo que vamos a ir A quienes regalen puntos Hay que aprovechar si soy Sí, hay que aprovechar el bug Obviamente no es un bug Pero ustedes me entienden O sea, son 40 puntos Así de free Ah, mira A ver Ah, aquí sale todo el historial Ay, puedo darle revancha Hace 26 minutos ¿Y yo para qué quiero darle revancha? Olvídate ¿Esto qué es? Ah Salón de la fama Nunca me he importado esto Realmente O eso no lo he cambiado Ah, pero es mayor What the fuck Si baja esa revancha Es porque le ganan a ti Defensa, creo Sí Lol Si le ganas al que te ganó Te dan el doble Ah, la bestia Bien Bueno, pues eso sí me interesa Este no Porque este no me acuerdo Cuánto de power tenía Ah, puro LR Y me dejan hasta mero atrás A ver A Sam Pues se podría aprovechar Creo que este era el que Ah, no, no, no Es este Ayer me tocó un equipo Donde no había ningún atacante ¿Dónde está? Y el atacante era la Charlotte Pero no manches Me hizo un opure Por confiarme No sé ¿Dónde está? No me sale No, este no Porque lleva el defender ¿Eh? ¿Y la música? Ah, ya se Trabo eso No, pues quién sabe Ya es muy atrás esto No, quién sabe Dónde está El que me ganó ayer Oye, este me pasé de lanza Ah, pero mira Los van actualizando Creo Porque yo no recuerdo Haber ido contra un LLR Bueno, LR más bien No LLR Estaría en mente Para haberme ido Con este Wii Obviamente me iba a ganar Si se actualizan Los personajes Con razón No me parece El que llevaba Puro Debilitador Y todo eso Aunque se me hace Que era este Pero no Porque no llevaba Hasta A ver Voy a darle revancha A este Si De hecho No, mira Si se actualiza No eran LR Todos A ver Este Nivel 100 LOL Que eso Ya superan El 120 Mira este 145 Olvídalo Las revanchas Como que no son Muy buenas O sea Si te dan el doble Pero también Están potenciados Ya Vale Me faltan 24 Segundos Tienda de arena Que me hace falta Para aumentarlos A LR A ver Ah Vale 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 Ya Ya Pues con razón El puro LR Eh Magos Quiero echarlo Ah vale De hecho Echarlo Ya puedo Solamente Era el vínculo Mira Mira Ahora si ya puedo Usar la habilidad única Eh Consulta la sección De habilidad pasiva En la pantalla De mago Para más información Yo te recomiendo Subir al equipo De farmeo De hecho Mira Esto me falta Va en el 7 Este en el 8 Y aquí tengo A mi finra No le puedo Dar más mejoras A ver No No tengo más finra Y creo Creo que no Gasté Sus dupes Creo que este Era el de farmeo No A ver Voy a ver En la guía De Yuriko Ahí no veo Acá No Memes No De hecho Lo tengo fijado Para que no se pierdan O si se pierden Al menos Encontrarlo rapidito Ahí Fase Cuenta regresiva A ver Ah vale Esta es Finran La sol La sol ya la tengo Al 40 Pero tengo que subirla A qué A nivel 60 Según acá Pero no tengo De estos Este también Lo tengo que subir Ya están acá Voy a dejarlos arriba Para acordarme Vale ¿Dónde está el otro? Aquí Difícil Distrito Centrar ¿Qué? ¿Tres? Ok Si Le das Esas Estrellas Es como Si fuera Un dupe Ok Si ya tienes Fuerte Tus principales Charmy Yami Lotus Ok Y sol Bueno El mar Lo bueno Que ya Tengo subido Por cierto No le he puesto Carta Mira Esta es la Carta Que me salió Ayer En el Yoli Bueno No yolito Porque fue Un por 10 La neta No lo siento Tan chido A lo mejor Si es chida A ver Ustedes juzguen La carta Esta Bueno La página De habilidad O sea Tiene 40% De probabilidades De eliminar Silencio Y silencio Total Del usuario Al inicio De tu turno Yo creo Que esta Viene siendo Más como Para PvP O algo Así ¿No? ¿Verdad? Es mala Sí Es que yo dije Ay No manches Para lo que me tocó Y me sale Esa Si Lanza una bola De bronce Que inflige Daño A un enemigo Creo que es esta Para En general A ver esta Al aceptar Un golpe Crítico Tiene un 30% De probabilidades De otorgar Una ventaja De 11 De movilidad Aumentada Inmunidad A congelar No Pues eso No me sirve Por el momento Esa de acá Para bichos Congelantes Está muy chido La de movilidad ¿Era esto? Ah mira De hecho Esto te aumenta Power Esta viene Muy bien Para el wey Este que pone Escudos Y creo Y creo que Te aumenta La defensa También Esto Siento que está Nice Porque es que Si hay mucho Aturdir No tanto así Pero brutal Pero si Voy a ponerle Mientras Este Vamos a ir A las últimas Arenas Esto lo voy a Omitir A ver si me sale Otro De regalito A ver tú UR SSR No tiene Dupes Así que Debería ser Medio regalado Voy con él Yo ando Rushando Para ver si Llego al top 500 Y entro A la Liga Superiores A la Bestia Bien Creo que le da Todos No Si Yo todos Tengo que Deshacerme Desde allá Tengo que Vale Vale Y Le falta poquito Uy Si Me ganó Está chiquita La Charmy Mira Y saber Que Luego Como se pone Toda de adulta Vale Vale Ya Ya Completé Esto Vamos a Reconectar Acá Creo que Todavía Tengo Unas Misiones Acá Por hacer Ah De hecho Estaba Haciendo Las La sacada De progresa De mago Vale Me falta Una Voy a tener Que pagar Porque Con estos Swiss No Ya tienen LR Y UR Yo por ahí No paso Ah 3000 Es poquito Es que si Tengo que subir Ya LR De los míos Porque Todos Están Ya aquí Así Y esta No Esta lleva La Charmin Ah Mira Esta se la Sabe Ah De hecho Es el mismo No De hace Rato O se puede Llevar El mismo Nombre Ah Mira Otro Regalo Hola José Buenas Noches Hace tiempo Que no te veía ¿No? Mira Oro Cuatro Nice Hace unos Días Ahora si Completé Esto ¿No? Completé Salón De los Recuerdos Conflictos En la Mazmorra Una vez Conflicto En la Mazmorra Ay Pero me Acabé Esto Justo Pues ahí Se quedó Unos Días Pero no Tantos Si De hecho No sé Unos Tres Cuatro Dos Algo así Pero bueno Chicos Hasta aquí El directo De hoy Dije que Lo iba a Hacer Corto Tantos Tantos